¡Suscríbete! Oh, genial, vamos de acá para allá, mucho mejor Todos fuera iremos andando Tal vez algún día vendremos de visita y no dispararemos a los nativos Sí, claro, seguro Una emboscada Por aquí Todo se ha cubierto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡Al suelo! ¡Mierda de aquí! ¡Toma los llavos! ¡Una granada! ¡Seguid disparando! ¡Cuerpo a tierra! ¡Lo veo! ¡No! 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 ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡No! ¡Más enemigos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Biquínes de blanco! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más enemigos! ¡Cubierto! ¡Seguid disparando! ¡Seguidme! ¡Aquí! ¡Conceptos confirmados! ¡A las 11! ¡Soldado herido! ¡Y repito! ¡Soldado herido! ¡No necesitamos un barco más grande! Motorista Fantasma, aquí Bravo 2 al mando. Pasa una frecuencia segura. ¡Bien! ¡Adelante, Bravo 2! ¡Bien! ¡Os escucho! Motorista Fantasma, milicianos harapientos nos han tendido una emboscada. ¡Vamos río arriba! ¡Seguimos la pista hasta Aguirre! ¡Pero tenemos poca potencia de fuego! Último mensaje recibido, Bravo 2. A ver, tengo algunos juguetes por aquí que se están oxidando. Son para una emergencia. Si os atrincharéis, estoy casi en reserva, pero os los lanzaré desde aquí. Muchas gracias, Motorista Fantasma. ¡Adelante! Nada como una pequeña emboscada para acelerar el pulso. ¿Cómo va esa hipertensión, Argento? Ve a por la maldita caja de suministros antes de que nos cojan. Cualquier arma que encontremos a partir de ahora lo guardamos aquí y llevaremos todo lo que encontremos en cajas como esta. ¿Entendido? Sí, Sargento. Gracias. Sé cómo funcionan estas cajas. Motorista Fantasma, tenemos la caja. Gracias. Bien, Bravo 2. Guay. Es genial. Es guay. Cambio en corto. ¡Estás un Joaquín! ¡Por aquí! ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡No puedo molarte de aquí! ¡Mierda! ¡Poneos a cubierto! ¡Granada en el aire! ¡Una granada! ¡Mierda! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Tenemos un hombre herido! Debemos continuar si queremos encontrar a Kierre. ¡Mierda! ¡Objetivo vacío! ¡Le veis! ¡Adelante! ¡Mortal! ¡Tenés de general! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Parece que no podemos seguir en barco. Esos rápidos... ¿Eso es un almacén de madera? Sí, Aguirre habrá pasado por aquí. Si no, ¿para qué poner aquí a esta patrulla? En marcha, Hagar. No, no, insisto. Los payasos primero. No, no, insisto. Los payasos primero. ¿Quiénes son esos tiros? ¡Te lo has cargado! ¡No, insisto! No, insisto. Los payas son esos tiros. No, insisto. Los payas son esos tiros. No, insisto. Los payas son esos tiros. ¡No, insisto! Los payas son esos tiros. ¡Aún para esos tipos! No, insisto. Los payas son esos tiros. ¡Lata uno! ¡Cómo que no van a llegar! ¡Por el amor de Dios! ¡Lata uno! ¡Renquid! ¡No nos moveremos! Parece... ¡Tambierta! ¡Está cubierto! ¡Algo, se mueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡A una y más! ¡Mierda! 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 ¡Ah!